Acaba de pasar algo realmente inaudito y es que el Sheriff terminó ganándole al Real Madrid y los memes no se han hecho esperar, con todo respeto, pero oigan, el Sheriff vale prácticamente todo el club, incluyendo el estadio, menos que Vinicius Junior, entonces imagínense con qué cara se puede quedar el Real Madrid sabiendo que con el mismo dinero que vale todo su equipo, podrían armar, no sé, 5 mil sheriffs y igual pueden llegar hasta más lejos en la Champions, tristemente, así que hoy vamos a ver algunos de los mejores memes de este partido. Yo nomás vine a demostrar la humildad, pero si quieren me clasifico primero en lugar del que está ahí, te quiero mucho Sheriff, claro que sí, con el perrito aquí, y yo, hincha del Sheriff, desde que nací, me crié, bueno, esta palabra es impronunciable, mi adolescencia fue ver a Chuck peinar pelo rubio, pero ahora veo a Dulanto con la camiseta más hermosa del mundo, nada, terrible, por cierto, vaya lo del Sheriff, eh, cuidado, que ya se cepilló al Sheriff, ya se cepilló al Madrid, ya se cepilló al Madrid, y ahora parece que le quiere ir a ganar un partido a domicilio al Inter, cuidadito que el segundo lugar se lo están peleando al Real Madrid y el Inter, porque el Sheriff parece que tiene todo para quedar primer lugar, por cierto, veamos este pequeño clip que a mí sinceramente me encantó, nada más que lo quiero ver. No, 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 no. No, 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 en fin, también tenemos aquí, asistencia de Cristiano, la decepción, la traición, hermano, como que Cristiano le está metiendo una asistencia al Real Madrid en contra, como que Cris, Cris traicionó al madridismo, yo solo venía a hacer deporte, pero si quieren me clasifico octavos de final. No, 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 terrible, terrible, ahí está tu héroe, el Sheriff, claro que sí, el héroe de todos, que dice aquí, el Sheriff ha ganado al Real Madrid DJ Mario, y se pone la, bueno, el maquillaje de payaso. No, 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 el Sheriff, el Sheriff está con todo, el Sheriff, y aquí el bebé Sheriff, increíble, salganse todos, quiero estar solo. El madridista escondido en su pequeña caja, en la cueva va a tener que decirle, oye Barcelona, ¿dónde está la cueva? Porque yo la necesito en este momento, sé que todavía te duele lo del Bayern, pero fuera de aquí, que todos están subiendo a la sheriffeta. No, 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 tienes mi respeto, Sheriff, claro que sí, todo el madridismo, no, que le van a dar respeto si se quieren cagar en él. Tuve fe, claro que sí, hombre, tuve fe, el poder de la familia vence al Real Madrid, terrible, los que apostaron al Che, hombre, los que le hubieran apostado a que el primer tiempo lo acababa perdiendo al Real Madrid, para que se den una idea, si tú apostabas 10 dólares, te llevabas 830, si tú apostabas 10 dólares, te llevabas 830 dólares en las mejores casas de apuesta, donde estaba el Nomio, o el Momio, o como le quieran decir, más alto, increíble. Del Sheriff, desde que vi a él lanzarse como actor en el cine, claro que sí, todos le íbamos al Sheriff, sin saberlo, equipo fundado en 1997, o sea, es un equipo que tiene 24, 25 años, va perdiendo el Atleti, todo normal, nos va a ganar el Sheriff. No, 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 una cosa, una cosa, el uniforme del Sheriff me recuerda al Ajax. Cuidadito, cuidadito, que se vienen recuerdos de guerra. No, bro, las mujeres son temporales, pero apoyar al Sheriff es para siempre, y la cara del bicho. Claro que sí, bicho, no, no vean porquerías, no vean packs, mejor vean al bicho, y que está haciendo un montón de asistencias en el Sheriff, claro que sí. No, bueno. Terrible, terrible. El rendimiento deportivo, este es el Sheriff, este es el Real Madrid, en precios, este es el Sheriff, y este es el Real Madrid, ¿sabes? No, 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 increíble. 15 segundos de PSG contra Manchester City, a dormir. 90 minutos de Real Madrid contra Sheriff. Vino, señores, claro que sí. No, la verdad es que estuvo bueno el partido también de los petrodólares, fue un partido divertido, pero es que lo del Sheriff es una locura. Y recuerda, nunca bajes la mirada, a menos que sea para ver cómo me la... Pero, bueno, ahí ese meme no es de los que estamos reaccionando, pero se coló, me parece bien. Su papá apoyaba al Sheriff, halagos que tendrán más peso en generaciones futuras. Claro que sí, hombre, claro que sí. Apostamos todos por el Sheriff, del Sheriff desde chiquitos. Bueno, este es de la secta voceriana, che loco, ¿sabes cómo bajarle la dificultad al Sheriff? Pero no, terrible, terrible. Aquí tenemos a DJ Mario, festejando que le tocaba contra el Sheriff, esto es una joya, ¿eh? Ir al grupo de Bayern. ¡El Sheriff! ¡El Sheriff! ¡El modo de el Sheriff! No, Aitor solamente puede ir a ese grupo, así que Bayern. ¡Olé, vale, vale, vale! ¡El Sheriff! ¡El Sheriff! ¡Olé! ¡Me vuelvo al ojo! ¡El Sheriff! ¡Eeeeh! ¡Vamos, nos toca el Sheriff! ¡No, no, 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 no! Cogerse al Madrid, para el que no lo sepa, el Necaxa de México y los Pumas de México le han ganado al Real Madrid. De hecho, los Pumas de ahí se robaron, de ahí se robaron a el Penta Pichichi. También tenemos aquí, pues bueno, la cara de DJ Mario. Para quererse hacer la automatación, tenemos aquí al Sheriff, increíble. El DJ Mario, por supuesto, increíble. Yo solo quería decir, ¡Sheriff! ¿Quién es el Sheriff, coño? Es lo que quería decir. ¿Quién coño es el Sheriff? ¿Quién coño es el Sheriff, eh? ¿Quién coño es el Sheriff? Que alguien, alguien me diga, por favor, ¿Quién coño es el Sheriff? El Real Madrid riéndose del Barça por perder 3-0 contra el Bayern. Ah, no, ah, no, que ellos pierden, ellos pierden 2-1 con el Sheriff, o sea, lo que realmente me preocupa es que les hayan metido 2 goles, eh, o sea, que lo de menos es lo de más, ¿sabes? 1-2, esto ya no es divertido, es triste. Dios mío, eh, que miren que el Milan que lleva dos partidos perdidos, que es el equipo al que le voy, y siento que no estamos siendo tan humillados como lo que le está pasando al Barça y al Madrid, eh. El Sheriff está, hace frío acá en la cima. No, 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 terrible. Equipo desconocido de un país que no existe, Real Madrid. No, no, terrible, terrible. Perdió el Madrid y contra el Sheriff, menos mal, menos mal que yo soy del Manchester United. Ah, no, pero que el United perdió contra el Young Boys. ¡No! Ya, 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 me sabéis, ya, esos son todos los memes que tenemos por ahora. Y díganme, amigos míos, ¿tienen más memes sobre el Sheriff? ¿Tienen algún meme sobre algún otro partido? Yo quería poner también algunos del Manchester City, esto de que Messi estaba ahí debajo de la barrera, pero bueno, al final no llegó más información. Así que, con esto nos quedamos, me sabéis, y nos vemos en el próximo video. El cabello se me está cayendo.